¿Qué es Data Science? ¿Y qué es esto que todo el mundo está hablando de Industria 4.0? Entonces, para aquellos que ya programan en Python, este título es un poco juguetón en ese sentido. Este es el print hola mundo de Data Science en Python, porque eso es lo que yo codifico. Muy bien. Entonces, aquí el contenido que les voy a platicar es quién soy, cómo llegué a ciencia de datos, qué es ciencia de datos. Después me voy a enfocar un poquito más a que entiendan el overview de por qué se llama Industria 4.0. Me voy a ir por el flujo de los datos. Y para todos aquellos que se quieran unir a esta disciplina que está súper padre, les voy a dar contenido útil para hacer una transición de cualquier background que quieran después venirse a este campo. Y algunas aplicaciones interesantes que permiten nuevas ideas de negocio o cosas interesantes para generar conocimiento. Bueno, sigamos. Yo soy Liliana Arguello. Yo soy licenciada en tecnología, como ya lo mencionaron. Yo estudié en la UNAM. Y al terminar mi carrera en 2016, 2017, yo empecé a trabajar para una compañía pequeña haciendo user experience. Tres meses después me contrataron como ingeniera Edison en el programa de aviación, en la parte de ingeniería o centros de diseño. Esto es muy conocido. Y después de terminar el programa Edison, yo me desenvolví como data scientist. Me empecé a desenvolver como data scientist para Baker Hughes, que en aquel entonces era una filial de General Electric. Y, finalmente, Baker Hughes se independizó de General Electric. Sigo en mi mismo puesto. Y así es como ya voy a cumplir dos años en esta posición. ¿Y qué es lo interesante de que yo venga de una licenciatura que no es actuaría, que no es matemáticas, que no es ciencias de la computación, a desenvolverme como una data scientist? Entonces, yo creo que es interesante precisamente que alguien que no es de esas áreas les platique cómo ha sido el camino. Obviamente, siempre hay muchísimo por aprender. Esto apenas está comenzando. Pero yo creo que es interesante escuchar estas historias de cuando no cumplen con este perfil en ese sentido, pero aún así logran hacer algo interesante. Y, pues, platicándoles un poquito acerca de mí, yo nací y crecí en Querétaro. Durante la licenciatura hice más que nada investigación en ciencia y materiales. Cuando entré a trabajar en aviación, también trabajé en materiales para aviación. Y después es que hice el cambio. Ahora, los pasatiempos que yo normalmente, pues, sí, ejecuto, me gusta escuchar, tocar y producir música, me gusta bailar, me gusta la gimnasia olímpica. Y durante 2017 obtuve el premio estatal de la juventud en Querétaro. Y, pues, también tengo un gato. Entonces, ¿qué es un dato? Un dato es el registro que se genera de una transacción. Puede ser, por ejemplo, digital, como los datos que estamos generando en Facebook, en nuestras interacciones, nuestros correos electrónicos. También puede ser un dato generado por un objeto al cual se está digitalizando esa medición o ese cambio. Y, entonces, nosotros podemos almacenarlo. Cuando hacen experimentos los científicos o cuando haces, por ejemplo, tu tesis y estás haciendo un experimento, estás obteniendo datos. Y al final de cuentas estás haciendo un tratamiento estadístico de esos datos. En general, estos experimentos físicos generan poquitos datos. Entonces, hay cierta rama de la estadística que se enfoca en el tratamiento de estos datos. Pero, ¿qué pasa cuando la cantidad de datos generados, como, por ejemplo, por toda esta parte digital o monitoreo continuo de ciertos objetos o líneas de producción es masivo? Entonces, cuando tenemos esta cantidad masiva de datos es cuando aplicamos normalmente este término de data science. Entonces, aquí estoy poniéndoles un chiste, un pequeño chiste de Timo Elliot. Es un comunicador y divulgador de ciencia de datos para la industria. Y aquí dice, si no revelas tus secretos pronto, voy a verme forzado a cortarte, hacerte cachitos y taladrarte. O sea, voy a hacer un uso rudo para poder obtener la información, lo necesario de estos datos. Solo un chiste. Ay, no sé qué pasó. Muy bien. Bueno, ¿qué es la ciencia de datos? La ciencia de datos es un campo emergente, por así decirlo. Es multidisciplinario porque está en una misma, pues sí, para un solo proyecto se utiliza mucho lo que es la estadística, matemáticas, álgebra lineal, cálculo. Se utiliza también conocimiento profundo de el objeto o proceso que estoy estudiando. Y también, obviamente, el método científico. ¿Por qué? Porque necesito generar una pregunta, necesito generar hipótesis, comprobar esas hipótesis y concluir, de los resultados obtenidos, concluir algo que esté muy específico a la pregunta de trabajo que nosotros hicimos. Bueno, la investigación, perdón. Sí, la investigación de datos ha permitido la evolución de muchas cosas, la ciencia, la ingeniería, el sector público, cómo se hacen políticas públicas, en la parte de los negocios, las empresas, cómo toman decisiones en ciencias sociales y sobre todo el estilo de vida que todos tenemos. Ahora, o sea, todos tenemos un celular con el cual estamos generando datos en Facebook, en Instagram, todas estas aplicaciones que están recuperando datos sobre nosotros. Otra vez tuvimos otra pregunta. OK. Entonces, ¿para qué se aplica ciencia de datos? Bueno, ciencia de datos puede ser utilizada para el análisis, para el entendimiento del lenguaje, todo lo que se le llama NLP, para el reconocimiento de patrones, hacer machine learning, manipulación de big data e incluso inteligencia artificial. Varias de estas cosas que acabo de mencionar son inteligencia artificial en términos de que la computadora aprenda, pero hay un campo muy específico en que se busca que estos mismos modelos se automodifiquen. Todos sus parámetros, conforme van aprendiendo, se vayan modificando y generar un histórico de cómo va evolucionando esa inteligencia. Entonces, es por eso que también lo puse como apartado. Y, finalmente, les dejo un pequeño chiste aquí también, de Reina Piccolo, una periodista. Y ella dice, los clientes que compraron plátano también han comprado zanahorias, pan, leche. Haciendo referencia a todos estos algoritmos de recomendación que tenemos en Amazon, en Walmart, y en todos estos centros de supermercados que ya se han realizado. Bueno. ¿Qué lenguajes de programación se utilizan para hacer ciencia de datos? Lo más utilizado en nuestras fechas es Python R. ¿Por qué Python? Bueno, es un lenguaje de alto nivel, orientado a objetos, que es multiplataforma, que permite hacer muchísimas cosas. Y tiene también varias API que permiten interactuar con, pues, páginas de internet, algunas bases de datos y cosas muy interesantes. También R se utiliza mucho para ciencia de datos y tiene un enfoque mucho más estadístico, por lo cual, hacer algunas aplicaciones ya más en términos de que se puede exportar, es un poquito más complicado que hacerlo en Python. Pero también es un lenguaje muy recurrente en la ciencia de datos. Ahora, ¿se puede hacer ciencia de datos desde un Excel? El científico de datos o quien aporta las ideas de qué hacer con los datos es lo importante. Es más importante que saber hacer una lista de comandos que puedan tratar data frames, que puedan tratar tablas. Lo más importante es tener este conocimiento, las bases de qué se puede hacer, qué no con las distribuciones, cómo interpretar los datos. Eso es muy valioso. Entonces, la programación para la ciencia de datos es una herramienta. Es una herramienta que, si bien es importante porque te ayuda a hacer procesos mucho más rápidos, automáticos, te permite tratar muchos, una cantidad y volumen de datos más grande, lo interesante es conocer los métodos. Entonces, también se puede usar MATLAB, LabView y para visualización de los datos, porque también es algo muy importante, se puede usar Tableau. Ahora, las bases de datos normalmente también se hace, hay un concepto en el que nuestros datos pueden ser almacenados y las transacciones de esos datos, es mejor tenerlas en bases de datos, como por ejemplo, en lenguajes SQL, en repositorios de Oracle. ¿Por qué? Bueno, resulta que los lenguajes de programación orientados a bases de datos son lenguajes que, aunque tienen las funciones un poco más limitadas con respecto a todo lo que tenemos disponible en Python y R, son muy eficientes en tratar esas grandes bases de datos con muchas columnas, para datos estructurados y después para darle forma a datos no estructurados. Entonces, esto es lo que más se utiliza. Ahora sí, ¿qué es la industria 4.0? ¿Y cómo es que está relacionada la ciencia de datos con este concepto? Bueno, pues resulta que ustedes imaginen, ¿cuáles son las industrias más viejas? ¿Cuáles son las empresas con más años en el mercado? 100 años, 120 años, 150 años en el mercado. Pues son todas estas industrias que le podríamos llamar la vieja industria manufacturera, en términos de que, por ejemplo, son las armadoras de autos, toda esta línea de producción, de hacer productos físicos, de metal, de plástico, después toda esta parte de los alimentos, como, por ejemplo, General Electric o algunas otras empresas que, pues, tienen mucho, mucho tiempo. ¿Cómo digitalizamos? ¿Cómo traemos a el mundo actual estas empresas que están súper acostumbradas a tener un proceso, a seguir ciertos lineamientos y, sobre todo, que están generando un producto físico? Bueno, pues, a través de sensores. Sensores ya sea en el producto, por ejemplo, en un auto ustedes tienen sensores. En una turbina de avión, en un avión, ustedes tienen sensores. O en una línea de proceso. Por ejemplo, ayer mencionaban el ejemplo de Bimbo, ¿no? Cuando está haciendo su línea de producción de alimentos, pues, está midiendo la temperatura a la que sale una cierta mezcla, el volumen, la viscosidad. Entonces, todo este tipo de datos se pueden almacenar, se pueden digitalizar. Y ya una vez digitalizados, puede ser una planta de producción o un producto en específico, pues, ya podemos medirle temperaturas, presiones, alguna alarma de encendido, apagado, valores boleanos. Y, entonces, nosotros transmitimos después estas señales. Estas señales nosotros las podemos almacenar. Y, obviamente, si nosotros estamos recuperando estas señales cada cierto tiempo, puede ser cada minuto o cada segundo, imagínense cuántas, cuántos, cuánta cantidad de datos se está generando en una planta si tenemos datos por segundo. Datos por segundo de no solo una máquina, sino de, vamos a ponerlo chiquito, 30 máquinas. Pero esas 30 máquinas tienen más de 10 sensores. Y esos más de 10 sensores están recuperando datos cada segundo. Entonces, eso lo necesitamos almacenar en un servidor, bueno, transmitir a través de un servidor, centralizarlos en otro servidor. ¿Y cómo es que nosotros vamos a manejar esta gran cantidad de datos? Bueno, pues, para eso existe algo que se llama ingeniería de arquitectura de datos. Y, para eso, ellos están, bueno, los ingenieros de arquitectura están creando una estructura que permite el ir y venir de esos datos. Bueno, ya que tenemos esos datos, nosotros podemos explorarlos, podemos graficarlos, hacer análisis descriptivo estadístico. Podemos incluso generar valor a través de modelos predictivos. ¿Por qué? Porque tenemos una gran cantidad de datos que nos permiten conocer a profundidad el comportamiento de una máquina. Obviamente, todo esto tiene que ir acompañado del conocimiento previo de, pues, ya sea el producto o el proceso. Y todo esto deriva en diferentes servicios que se le pueden vender o proveer a un cliente. Entonces, de esto se trata la industria 4.0. Se trata de tomar un producto, un proceso, censarlo. Y, gracias al censado de esos parámetros, nosotros podemos conocer el proceso o cómo funciona, hacer algún tratamiento descriptivo y también predecir en el futuro qué puede pasar. Entonces, lo más importante al conectar una planta a un producto, pues, es generar valor a través de esos datos, ya sea que genere ahorros económicos o que con eso se impulse la producción y, entonces, generar mucho más ganancia para las plantas, para estos clientes o estas personas que ya poseen una industria. Bien, me voy a enfocar ahora en comentarles más a fondo cómo funciona esto. Entonces, en el ejemplo anterior teníamos una pequeña planta y, entonces, estábamos adquiriendo los datos. Como les comentaba, necesitamos a alguien que nos esté generando una arquitectura que permita la introducción de esos datos a un servidor y que controle el tráfico de los datos. Y cómo los vamos a almacenar, cómo va a estar el sampleo, cómo voy a estar tomando esos datos, qué sí voy a tomar, qué no voy a tomar. Entonces, ahí ya hay una parte de ingeniería involucrada, esa infraestructura. Después, se tiene que ver qué se va a hacer con esos datos en términos de cuando alguien quiera llamar a esa base de datos, a ese almacenamiento, cómo voy a estar tomando los datos que necesito de ahí, cómo sé que los datos están correctos. Y si corresponden a lo que yo estoy buscando. Está muy ligado a la parte de calidad de datos y gobierno de datos. ¿Por qué? Bueno, pues, algunas veces hay muchas formas en las que podemos tener errores. Por ejemplo, en la calidad de los datos podemos tener algún error en la transmisión. Entonces, ¿qué pasa si estamos midiendo números? Y, de pronto, tenemos un string o algún booleano. Bueno, eso ya no corresponde al tipo de dato que yo estoy buscando o que yo espero recibir. Entonces, ahí hay una alarma o se toman decisiones de cómo manejar eso. Bueno, también necesitamos toda esta parte de gobierno de datos en términos de ciberseguridad. La ciberseguridad es muy importante porque, al final de cuentas, todos estos datos son confidenciales, pertenecen al cliente, pertenecen al que posee la industria. Entonces, es muy importante también esa parte. Entonces, ya hay otro campo de ingeniería involucrado aquí. En la verificación de la calidad de los datos, de la correspondencia de los datos y la ciberseguridad. Ahora, después pasamos a la ingeniería de análisis de datos. Esto es algo que podemos llamar analíticos. Bueno, esta otra parte de ingeniería va a tomar esos datos y va a explorarlos de acuerdo a la naturaleza. Por ejemplo, si estamos hablando de un motor de carro. Si yo, por ejemplo, tengo un sensor de la temperatura ambiente de dónde está el motor o de dónde está el carro. Y si de pronto yo tengo temperaturas ambientes de 150 grados centígrados, bueno, pues yo no le creo a eso porque no hay manera de que la temperatura ambiente esté en 150 grados centígrados. Entonces, este tipo de lógica, pues, es lo que va a filtrar, es lo que va a analizar y va a limpiar un analista de datos. Contrario al ejemplo anterior que yo les decía. Bueno, pudo haber pasado la prueba de que era un dato válido porque correspondía a que se estaban midiendo temperaturas. La unidad seguían siendo grados centígrados y seguía siendo un número, pero ya cuando llegó al analista de datos es que este dato no tenía sentido. Entonces, también el analista de datos va a tomar decisiones con respecto a lo que está viendo los datos. Bueno, y finalmente, ya cuando se hizo una exploración, se probaron hipótesis y se tiene un entendimiento de qué significan esos datos, es importante generar visualizaciones de esas conclusiones para que un gerente de producto de datos pueda tomar decisiones de negocio o pueda transmitir al cliente final esas decisiones de negocio. Muy bien. Ahora les voy a platicar un poquito sobre los tipos de equipo que existen para Data Science. Bueno, ahorita les platiqué en qué consiste ese flujo de datos, cómo es que está ligado y lo más importante a toda esta parte de industria 4.0 y me pueden preguntar, ¿por qué yo no tenía tanta familiaridad con Data Science comparado con decir Google usa Data Science, Facebook usa Data Science, Uber, Apple, Amazon? Bueno, resulta que todas estas empresas en general utilizan Data Science para transacciones digitales. Son datos generados por transacciones digitales. Y toda esta parte de industria 4.0 normalmente está recuperando datos, registros de transacciones del mundo físico a una digitalización, ¿no? Entonces, lo que le llamamos de análogo a digital a través de los sensores, de los transmisores, etcétera. Bueno, pues también dependiendo de a qué se dedica esa empresa o esa industria, es el tamaño del equipo de Data Science. Entonces, dando por hecho que Google, Facebook, etcétera, se dedican al tratamiento de datos todo el tiempo o la mayor parte del tiempo, pues espera que sus grupos de Data Science sean muy grandes. Y entre más grande es un equipo de Data Science, más específicos son los roles, más, podremos decir, acotado está el puesto de trabajo o las actividades de esa persona. Conforme más pequeño es el equipo de Data Science, menos personas, una sola persona, un Data Scientist, un Data Engineer, abarca más funciones y, pues, tiene que expandir las necesidades de conocimiento para ejercer su trabajo. Entonces, yo les voy a platicar de mi experiencia en Baker Hughes. Somos un equipo mediano. ¿Por qué? Bueno, aunque es una empresa grandísima que lleva años de experiencia y que, pues, tiene más de 10,000 empleados a nivel internacional, bueno, pues, el equipo de Data Science no somos más de 30 personas. ¿Por qué? Porque estamos entre nosotros distribuyendo las actividades de lo que se necesita. Entonces, siempre el equipo de Data Science en una empresa ya integrado, pues, va a requerir de acuerdo a sus necesidades la cantidad de personas. Un ejemplo de grupos pequeños, pues, pueden ser startups, ¿no? Donde una o dos personas se encargan desde recuperar los datos, hacer la limpieza, la transmisión, la instalación del servidor, cómo almacenan, cómo generan esas transacciones, cómo lo van a mandar llamar a sus computadoras remotas y, pues, efectivamente, hacer el análisis de datos, hacer el modelado que se requiera y compartir esos resultados, ¿no? Entonces, depende mucho del equipo y para qué puestos están disponibles o qué actividades son las que se necesitan. ¿Por qué les platico esto? Bueno, para todos aquellos que se quieran involucrar en la ciencia de datos, pues, es un overview, es este, pues, sí, análisis general de qué se pueden encontrar en el mercado que sea solicitado por estas empresas. Por ejemplo, un data analyst, un machine learning engineer, puede ser para empresas muy grandes, alguien dedicado, alguien que tal vez ya le piden maestría, especializado en esta parte, o incluso doctorado, deep learning engineer, normalmente también son personas ya con doctorado, pero son empresas que normalmente ya tienen un área muy específica de investigación y desarrollo. Y también pueden encontrarse con otras empresas un poco más pequeñas que, precisamente, abordan estos puestos de trabajo con actividades mucho más amplias. Por ejemplo, data engineer o un data scientist. ¿En qué empresa eso va a significar algo diferente? Entonces, si se quieren involucrar, si quieren buscar trabajo de esto, pues, es importante leer la descripción de trabajo, cuáles son los entregables a qué se dedica la empresa. Y, pues, también está la posición de business analyst. El business analyst o business intelligence es alguien que va a tomar esos datos, esas informaciones, esa información insight del problema o del funcionamiento y lo va a transmitir, va a generar colaboraciones. Entonces, aquí les pongo una imagen de lo que normalmente se interpretaría como un data scientist y un business analyst. Entonces, un data scientist tiene que tener, pues, conocimiento profundo o acercamiento ya bastante a, pues, a la materia, a lo que va a estar trabajando. Conoce matemáticas, conoce estadística, tiene, pues, sí, habilidades con los datos, ¿no? Los puede manejar, los puede tratar. Y es el business analyst es un generador de soluciones en términos de transmite bien las ideas, los resultados, pero también interpreta las necesidades del cliente. Entonces, genera este link de colaboración y la comunicación. Entonces, hay puestos de trabajo que requieren de las 2 partes, hay puestos de trabajo donde está muy separado. Entonces, es interesante. Entonces, finalmente, algo que les puedo decir es que lo más importante aquí es ser colaborativo y tener disposición para aprender. Porque el mundo de data science es grandísimo. Es, yo creo que no hay persona que se dedique a esto y conozca todas y cada una de las posibilidades. Normalmente te enfocas o en machine learning o te enfocas en la parte de, puedes enfocarte tanto como a una partecita de machine learning que serían las redes neuronales o puedes estar trabajando en regresiones lineales multivariable y que esa sea tu expertise y esa sea tu fuerte y generas conocimiento a través de eso. Entonces, es un campo muy amplio y siempre puedes aprender algo de alguien. Siempre puedes aprender. Y hay que ser colaborativo, hay que escuchar, hay que poder procesar esa información que obtenemos de otros. Entonces, les voy a platicar un poquito de qué hago en mi trabajo para, pues, darles una idea de qué hace una científica de datos, por ejemplo, en un equipo relativamente mediano para una empresa transnacional y con, me parece, ya 100 años de experiencia. En término de, pues, la industria del oil and gas, o sea, del petróleo. Yo normalmente hago una reunión de requerimientos, me junto con mis clientes internos. Los clientes internos normalmente son personas que ya conocen o le brindan este servicio de, pues, de mantenimiento o de falla a los clientes finales, a los que tienen los productos, en este caso, turbinas de gas. Y estas personas se enfrentan a problemas ya sean conocidos por la experiencia o algún asunto reciente. Y, entonces, me junto con esa persona, establecemos cuáles son las necesidades, cómo se puede resolver, qué sí está dentro del alcance del proyecto, qué no está. Y, entonces, a partir de ahí, yo hago un diseño de la parte, la estructura del código, qué voy a necesitar, qué entradas necesito, cuáles van a ser mis salidas. Entonces, esa es la primera parte, una definición del proyecto en qué va a consistir, qué voy a necesitar y qué va a resultar. Después ingreso todos los datos disponibles, hago un análisis, exploración, veo qué problemas tiene esta información. Y el análisis y pruebas es algo que es un ir y venir. Esto va y viene en términos de iteración. Eso es algo que puede pasar y que pasa muy seguido. Creo que esto lo he podido ocultar desde el principio. Bueno, entonces, yo estoy generando código tanto para hacer el análisis de los datos como preparando para que este análisis pueda ser continuo en el tiempo y sea un proyecto que esté funcionando recurrentemente, alimentándose de nuevos datos y generando valor cada vez que recibe nuevos datos. Después, pues, genero pruebas sobre cómo funciona tanto el código o cómo funciona el análisis, haciendo pruebas de que todas las condiciones posibles, pues, se satisfaga el resultado. Y, finalmente, se despliega en producción esta parte de código que queda automatizada para que siga entregando resultados continuamente. Ese es uno de los tipos de proyectos. Hay otros tipos de proyectos que son obtener información y concluir datos importantes que tal vez pueden servir de entrada para otros proyectos, pero son de una sola ejecución. Entonces, son proyectos diferentes, pero al final de cuentas, pasan por este número de pasos. Yo soy una licenciada en tecnología, como les comentaba, y les puedo platicar qué cosas previas me han ayudado para que este camino de ser científica de datos, pues, sea un poco más o sencillo o complicado. Las dos cosas. Bueno, pues, yo tenía un conocimiento básico intermedio en lenguajes de programación. Durante la carrera, yo llevé C++, llevé MATLAB y por un proyecto de investigación tuve contacto con Labio. Entonces, el hecho, yo creo que es muy importante cuando una persona programa en más de un lenguaje porque permite ver esa continuidad de las cosas en común, ¿no? Entonces, ¿qué cosas en común tiene la programación? Pues, tenemos tipos de dato, tenemos, por ejemplo, números o tenemos palabras, tenemos boleanos, que son el falso verdadero. Y otro tipo de, y ver las diferencias en qué cambia, ¿no? Por ejemplo, sintaxis. O sea, yo me acuerdo que en MATLAB, si no terminabas la línea de código con algo muy específico, pues, también no funcionaba. En Python no es el caso. Entonces, vas identificando este tipo de diferencias que te permite aumentar el número de lenguajes que dominas una vez que superas esta barrera de los 2 lenguajes de programación. Entonces, es algo que recomiendo mucho para cualquier persona que, sí, aprendan 1 inicial, que se familiaricen, que a través de ese primer código entiendan los tipos de datos, las estructuras, funciones. Pero vayan un poquito más allá y van a ver que a partir del 2 lenguaje de programación, todo lo demás es muy sencillo. Bueno, de la universidad yo tuve curso de estadística. Curso de estadística. Tuve un muy mal curso, que después me arrepentí muchísimo de que, aunque fuera un mal curso, no haber estudiado en su momento. Porque es algo básico, súper básico para hacer ciencia de datos. También llevé álgebra lineal, afortunadamente todo eso estuvo bien, ecuaciones diferenciales parciales y, pues, practicar el método científico por la naturaleza de mi carrera. Entonces, yo creo que muchas ingenierías en nuestro país tienen en su mapa curricular precisamente estas materias. Estadística, álgebra lineal, ecuaciones diferenciales. Tal vez si no vieron parciales, pues, sería algo interesante que también se involucraran para la parte modelado. Y, pues, practicar el método científico. Todos hicimos en preparatoria nuestros proyectos de investigación. Entonces, denle una repasada a sus libros de metodología de la investigación. Y yo creo que esa es una buena base para empezar, para razonar algunos conceptos de ciencia de datos. Y, finalmente, como les comentaba, es importante tener conocimiento. Si no profundo uno, sí rodearse de los expertos necesarios, los que han tenido el problema, los que saben cómo se comporta el sistema, la producción, el producto, para tener un entendimiento profundo de qué está generando los datos. Entonces, en mi caso, que trabajo con turbinas, pues, a mí me ayudó que durante los 2 años que estuve en General Electric, estuve, pues, estudiando turbinas. Y, finalmente, aunque no lo estoy aplicando en turbinas de avión, pues, ese conocimiento previo me sirve para analizar turbinas de gas. Los fenómenos físicos son muy similares. Y, pues, toda la parte termodinámica que llevé tanto en la carrera como cuando estuve estudiando en General Electric, pues, me ayudan, ¿no? Para conocer en lo que yo aplico ciencia de datos. Entonces, yo los invito a que en el área que ustedes quieran aplicar ciencia de datos, pues, conozco ciencia de datos para marketing, conozco que hay ciencia de datos para análisis financiero, toda esa parte, pues, si lo quieren aplicar a ese campo, métanse a ese campo, estudien cómo se generan esos datos, qué es lo que están representando, qué indican en términos de la materia. Bueno. Entonces, yo creo que una de las cosas que a veces es un tema recurrente en ciencia de datos, no es que se quiera desanimar a la gente a que se involucre en ciencia de datos, quiero pensar. Porque se necesita gente nueva, se necesitan nuevas formas de ver los problemas para llegar a soluciones mejores. Nosotros en la comunidad de M-Coder AI creemos en la diversidad. Creemos que el tener diferente género, diferente raza, diferente origen en un grupo de investigación, en un grupo de ciencia de datos, pues, se pueden tener soluciones diversas. Es este out of the box thinking que nos permite, pues, generar soluciones más creativas o nuevas formas de ver las cosas. Pero todas estas personas, sin importar el origen, pues, tienen que ser rigurosos con el análisis que están haciendo. Entonces, hay ciertas cosas que sí son básicas en términos de al desarrollar un proyecto. Hay que tener rigurosidad estadística, saber cuándo se aplican los modelos o las suposiciones, cuándo son correctas, cuándo no. Tener una comprensión del origen de los datos, como les comentaba, conocer la materia. Y hacer una, pues, un seguimiento de cómo es que la recolección de los supuestos que vamos registrando durante el proceso. Es decir, si mi modelo, al final de cuentas, o si el análisis que estoy haciendo ya en producción funciona solo cuando los datos se están comportando como normales, si en algún momento mis datos no tienen una distribución normal, entonces, esta solución ya no es aplicable. Entonces, también por eso es importante llevar una recolección, un registro, una documentación de todo lo que son los supuestos, cuáles son las, pues, sí, la rigurosidad estadística que se tomó para saber cuándo es válido o no un resultado. Y, entonces, haciendo mención a esta parte, es lo que llaman basura entra, basura sale. Entonces, hay que tener cuidado porque algunas veces puede interpretarse como esto de, por ejemplo, en esta imagen tenemos, este es tu sistema de, pues, sí, machine learning de aprendizaje de máquina. Y dice, sí, tú simplemente introduces los datos en esta pila enorme y utilizas argera lineal y después, pues, nada más sacas las respuestas del otro lado. Y si las respuestas están mal, bueno, pues, solo le vuelves a mezclar y le vas tuneando los parámetros hasta que esto salga, hasta que se parezca algo a la hipótesis que quiero comprobar, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y podemos tener las herramientas más poderosas de machine learning. Pero si no están bien aplicados o los datos no tienen sentido, pues, ahí ya llevamos las de perder. Entonces, ya no quiero ocupar más tiempo porque quiero responder sus preguntas. Si es que ya las fueron apuntando ahí en YouTube. Finalmente, los recursos que me han ayudado en esta transición es un mentor. Tengo la fortuna de, en el trabajo, tener un mentor, un científico de datos. Pero si ustedes no tienen la oportunidad de tener un mentor en su trabajo, por la naturaleza del trabajo en el que están o están empezando y es un proyecto personal, únanse a comunidades. Las comunidades de ciencia de datos, hay muchísimas en Facebook. Yo soy parte de una comunidad, Emco de ahí, y está abierto a hombres y mujeres a que se unan, a que se involucren en nuestros, en nuestros programas. Y, pues, hay muchos recursos en internet, ¿no? Entonces, yo creo que siempre los vemos anunciados. Y ahí hay algunos cursos que valen mucho la pena. Por ejemplo, a mí lo que me ha ayudado fue el curso de Statistical Learning de Stanford en Coursera. Como les había mencionado, había tenido un curso súper malo de estadística. Entonces, tuve que empezar desde cero, casi, casi. Me ayudó mucho el curso de Amsterdam. Y, finalmente, de ley todo científico de datos, ha estudiado Machine Learning de Andrew NG en la plataforma de Coursera. Otro dato interesante que yo les puedo contar es que para introducirse y practicar toda esta parte del código que se utiliza para implementar los modelos o implementar la limpieza de datos, yo les recomiendo Datacamp. Es un poquito caro conseguir todo completo. Pero ahorita, de hecho, tiene una promoción. Tiene el 75% de descuento por si gustan. No es que esté haciendo, no me están pagando nada. Pero a mí me ha ayudado como a practicar. Cuando todas las personas que no saben Python, les recomiendo que se involucren en el curso introductorio de Python, porque está muy amigable, no tienes que instalar nada. Entonces, si eres muy malo instalando cosas en tu computadora y sientes que siempre te confundes o que vas a romper algo, entonces puedes empezar por ahí. Conoces el lenguaje y ya después te peleas en cómo instalar todo en tu computadora, que en realidad está muy sencillo. Hay un blog de parte de Encoder ahí donde también hay una explicación de cómo instalar Anaconda, que es un módulo, un paquete que tiene todo lo que necesitas de Python. Y yo les recomiendo el Career Track de Data Scientist. Bueno, la mayor parte del tiempo, esto es un chiste interno para los Data Scientist. La verdad es que no siempre tienes que saberte de memoria todos los códigos. Yo estoy buscando en Stack Overflow, así, cómo hacer el merge de dos tablas en Python dejando estos elementos fuera. Es normal, es algo que no te sientas mal si no sabes, no creas que tienes que saberte toda la documentación de Python para decir, bueno, ahora sí ya puedo hacer ciencia de datos. No, la ciencia de datos se hace conforme el proyecto lo va necesitando, entonces vas buscando las herramientas que te ayuden a resolverlo. Y aunque sí se puede ver como que a veces estamos sumando y multiplicando nada más columnas, lo interesante es saber qué multiplicar, cuándo multiplicar, cuándo verlas como vectores, cuándo verlas como matrices en esta parte de álgebra lineal estadística y a eso le llamamos ciencia de datos. Finalmente, les voy a platicar, no me vaya a tomar más de 5 minutos, en qué se puede hacer con la ciencia de datos. Cómo generamos valor y conocimiento, no nada más para proyectos del trabajo de la escuela, sino que cómo también encontramos proyectos personales que nos pueden generar retuabilidad, como fue mi caso. Surgió una idea de negocio. Bueno, resulta que el gobierno de México tiene datos abiertos, y uno de estos datos abiertos disponibles era a cuánto pagaban la energía eléctrica si uno instalaba una energía solar y se volvía proveedor de CFE. Entonces, un socio y yo vimos estos datos disponibles, estuvimos coreoseando un poco. Y entonces nos hicimos la pregunta, oye, si están disponibles los datos de a cuánto pagan la energía eléctrica, pues podemos saber, y está ordenado por ciudades, por nodos de conexión, cómo es, podemos saber dónde es que la pagan mejor. Es una pregunta válida, es mera curiosidad. Bueno, pues en este proyecto personal es un ejercicio y es un excelente ejemplo para decirles cómo es que limpiando los datos uno se toma más tiempo. Resulta que yo estuve bajando en aquel entonces la API para bajar estos datos estaba teniendo fallas. Entonces, me puse a descargar los CSVs o que se pueden leer en Excel. Tuve que homogeneizar los datos, concatenarlos, porque estaban por día. Entonces, si yo quería hacer una serie de tiempo de cómo se iba comportando en el tiempo, pues tenía que irlos agregando unos a otros. Había días que tenían 25 horas, no sé por qué. Y entonces había que analizar personalmente por qué ese dato estaba así. Ya veías que a cierta hora estaba de repetido, pero cambiaba de hora. Entonces, uno en este ejercicio, bueno, yo en este ejercicio, fui precisamente documentando qué tipo de errores pueden tener este tipo de datos. Creé una rutina para organizarlos, homogenizarlos. Y esto fue un proceso de ir y venir, de saber cómo necesitaba los datos, ver qué obtenía. Hacer modificaciones nuevas y ver qué obtenía. Entonces, ya para no hacerles el cuento más largo, si yo tomo los datos en aquel entonces de 2017 y 2018, para todos los puntos de interconexión que tienen y a cuánto estaban pagando la energía eléctrica, yo veo esta gráfica. Entonces, seguramente ustedes la ven, o sea, todavía más miniatura. Y, pues, en sí aquí están los nombres de las ciudades de los puntos de interconexión. Y aunque sí los tengo separados por colores, pues, esto ya no me dice nada realmente. No me permite sacar conclusiones o tomar un resultado. Entonces, luego también existe este sentimiento de querer saber cómo es que en el tiempo fueron pagando mejor esta energía eléctrica. Y uno dice, pues, bueno, podemos ver eso en una tendencia lineal. Entonces, podemos tener, por ejemplo, este modelo, ¿no? Decir, bueno, voy a aplicar una regresión lineal y decir cuánto está subiendo en el tiempo. ¿Pero realmente esto tiene sentido? O sea, como que la forma de los datos para empezar ni siquiera parece algo lineal, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos decir que esto está teniendo sentido? Esto no me hace sentido. No podemos, pues, confiar en esto, ¿no? Tienes que seguir tu intuición. Tienes que integrar curiosidad. Tienes que ver cómo se están comportando los datos. Entonces, nosotros veíamos, o si lo vemos aquí, en el tiempo vemos dos picos. Entonces, si yo estoy tomando datos de 2017 y datos de 2018, conociendo el origen de estos datos, puedo decir, ah, bueno, esto parece ser que es cíclico. ¿Qué pasa si yo mejor comparo enero con enero, febrero con febrero? Y entonces, yo ya puedo tener este tipo de visualización o este tipo de análisis. Entonces, algo que parecería muy obvio o algo que tenías que hacer, pues, son el tipo de cosas que se tienen que ir documentando, se tiene que ir haciendo la documentación de las suposiciones, de lo que tuvo sentido, lo que no tuvo sentido y conociendo el origen de los datos. Entonces, ya a partir de aquí ya puedo decir, ah, bueno, la tendencia es que en 2018 fue mejor pagado que 2017. Y yo ya puedo empezar a hacer conclusiones porque esto ya tiene sentido. Bueno, generamos nuevas preguntas. ¿Dónde está mejor pagado? Si voy a poner una planta, ¿dónde la voy a poner? Con estos datos, yo no sé mucho, ¿no? Entonces, ya hago un tratamiento del percentil 90, de dónde está mejor pagado y después organizar a todas las ciudades en términos de cuáles son las que mejor se pagan. Bueno, si yo veo esto, para empezar, estas letras están tan pequeñas que no se puede ni ver por dónde es que está mejor pagado. Leí, tenemos 10 minutitos, perdóname, tenemos 10 minutitos y tienes 2 preguntas más. Ah, ok, ok. Ya voy a acabar. Y entonces, esta diferencia yo la veo y sí me dice algo con qué tan bien está pagado con respecto a lo otro, pero pierdo de vista totalmente en qué zona. Entonces, si yo le presento esto a alguien, a algún inversionista, a alguien que quiera entrar al negocio y poner una planta solar, pues, como que esto no se ve muy atractivo. ¿Qué pasa si yo simplemente hago el zoom en esta parte para identificar mejor cómo es que están pagando la energía eléctrica? Pues, ya puedo hacer más grande estas letras, pero pierdo totalmente de vista con respecto a los demás lugares cómo funciona esto. Entonces, si yo con esta información les pregunto en qué zona del país está mejor pagada la energía eléctrica generada por granjas solares, van a tomarse un tiempo en encontrar la relación entre los nombres que están viendo, van a tomar, ver cuánto es la frecuencia de aparición con respecto a el valor del dinero que se está pagando. En cambio, si yo les muestro la siguiente imagen, ¿cuánto tiempo les toma decirme en qué zona del país está mejor pagada la energía eléctrica? Así de sencillo. Esta es una visualización geoespacial. Y este es un trabajo muy importante para un data scientist, no nada más para el business analyst. Saber reportar tus resultados y que tengan sentido, ¿no? Entonces, esto era nada más para ejemplificarles qué se puede hacer con los datos, cómo se deberían mostrar en términos de eficientar el tiempo de la gente que te está escuchando y cómo eso permite hacer otras comparaciones. Bueno, porque no son los métodos o soluciones específicas, es una emoción por resolver los problemas que tenemos. Y, pues, ya simplemente les puedo recomendar que sigan a Fabio Vázquez, Kate Stranchi, Casey Korsokov en LinkedIn, en Facebook. Pueden seguir al Harvard Business Review, al MIT. Y todas estas fuentes van a, pueden tener blogs o información interesante sobre lo que es data science y cuando se están involucrando apenas en este campo. Muchas gracias. Estas son mis redes por si me quieren contactar. Les hago promoción también dentro de unos días, el 2 de junio y al próximo martes vamos a tener un curso en la comunidad de M-Coder AI. Vamos a ver todo lo que es limpieza de datos, análisis descriptivo y modelos predictivos. En Python son 3 días de talleres, de 5 a 3 de la tarde, martes, miércoles y jueves, por si les interesa. En la comunidad, en las redes sociales de M-Coder AI pueden encontrar toda la información. Ahora sí, ya. Perdón. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal, de todos los eventos a los que asistimos, porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.